Hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto, soy Control Hunters, la primera temporada del capítulo 22 que se llama Wingmen, como compañeros. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá, y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, bien, bueno, empieza exactamente como terminó el otro, Strickler huyendo de Angorod, pero bueno, pues le tira el carro, sale corriendo, después se le monta en el carro, él tira el carro con Angorod, sigue corriendo, después pide ayuda a otro de los changlings, de los cambiantes, y le dice, no, que nos quiere matar, nos está persiguiendo, le dice, no, te está persiguiendo a ti, ya nosotros conversamos y te dejamos a ti solo en esto, y lo dejan, y efectivamente sigue huyendo una cosa así horrible. Después resulta que en Mercado Troll llegan unos invitados y vienen de la tierra donde viene Ark, y entonces son parecidos a Ark y todo eso, y entonces le dicen a Vendel que vienen a buscar a Ark porque él puede sobrevivir allá en su tierra por la enfermedad que tiene, que ellos lo sienten, y entonces le dicen, no, pero no se lo pueden llevar, aquí están sus amigos, esta es su gente, él se quiere quedar, no, 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 entonces, bueno, planean hacer un partido de algo que nadie conoce muy bien, o sea, nosotros no lo conocemos, como un juego como si fuera de fútbol americano, y que si ganaban ellos, se llevaban a Ark, y si ganaban los de Mercado Troll, Ark iba a decidir, entonces Ark escucha eso, y entonces, bueno, los que van a jugar son Dral y Jim, en contra de dos de los del pueblo de Ark, y entonces la cosa es como, más o menos como meter canasta, pero no tienes ningún arma, tienes que ir agarrando las armas entre ellas, el amuleto de Jim, entonces, bueno, al principio les cuesta bastante, después Jim logra agarrar el amuleto, y con eso pelea un poco mejor, logran como que meter un gol nada más, pero bueno, al mismo tiempo está Ark en la casa de Toby, escondiéndose porque no quiere saber nada de su gente, y el Toby llega y le dice que, ay, güey, que esa es su familia y tal, la abuela lo ve, pero al parecer como está medio ciega, no se dio cuenta que es un troll, entonces le dice, no, no, él le dice Toby porque como es muy grande, y ella dice, la abuela dice que es muy grande, entonces dice, no, no, es que él es un estudiante de intercambio de Japón y es un jugador de sumo, y entonces como se llama Ark Tour, en vez de Ark, Ark Tour, y entonces, bueno, al final le da comida y todo, bueno, de lo más chévere, y entonces, bueno, ahí vuelven, al final, entonces, están empatados y cuando están a punto de perder, llega Ark, porque Dral queda todo como mareado porque lo tumbaron, se llega Ark y mete el último gol, y entonces ganan ellos, entonces él tiene que decidir, ahí es donde lo dicen al público y entonces todos se enteran porque ni Blinky, ni Jim, ni Toby, ni Claire, nadie de ellos sabía que él estaba enfermo, y entonces le dice, no, es mi culpa, dice Jim, y no sé qué, y tal, cómo vas a hacer, y tal, bueno, si te tienes que ir para allá para curarte, ve y tal, todos le dicen eso, menos Toby que no logra hablar y se va, y entonces él dice, bueno, me voy para allá para curarme, dice Ark, y que le diga a Toby que él es su familia, y entonces después se ve que efectivamente a casa de Toby llega Ark y dice, no, yo decidí, voy a pelear con Gunmar a tu lado porque tú eres mi familia, ay, qué bueno, no sé qué, yo te voy a llevar allá cuando le ganemos a Gunmar y no sé qué más, y al final se ve el último pedacito que es el Strickler llegando a casa de Jim diciéndole que tiene que ayudarlo para salvar la vida de su madre porque Angorrod lo está persiguiendo y como ellos están unidos, la madre y Strickler, si Angorrod lo mata, va a matar a la mamá, bueno, y ahí se queda, no ha decidido qué va a hacer, pero es evidente que lo va a salvar para poder salvar a su madre, ¿no? Bueno, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo y qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse, hasta luego.